Para estos 15 años que se vienen hay un desafío, es un desafío que pone el acento en algo que nosotros creemos que es el acompañamiento de los chicos, de las chicas, también de los adultos, varones, mujeres que en los distintos lugares en donde estamos están atravesados por la marginalidad, por la droga, por la violencia. Y que los tratamos de acompañar y de hacerles sentir que son parte de nuestra comunidad. Esta idea nuestra de que la comunidad es la que sana, que es muy diferente a la que podemos encontrar en otros lugares y en otras propuestas. La comunidad es la que le va a transmitir la posibilidad a ese hermano nuestro a poder salir del problema que tiene. Y por eso decimos que es la comunidad la que abraza a este hermano y a esta hermana. Y sin esa comunidad no es posible. Puede tener un tratamiento. Al no tener una comunidad no tiene la posibilidad de desarrollar las capacidades que Dios le regaló el centro. Por eso creemos en la comunidad y el hogar de Cristo es una apuesta comunitaria muy fuerte que hacemos desde la iglesia en los barrios en donde estamos. Y creo que también esta apuesta se va replicando porque entusiasma a aquel que tiene vocación, que tiene ganas de ayudar, que tiene el problema en la puerta de su casa. Y de pronto dice, la verdad que el hogar de Cristo me abre los ojos y la mente y hace que no piense que esto lo tenga que derivar. La propuesta del hogar de Cristo fue haciendo que poco a poco la iglesia asumida como corresponde la responsabilidad de asumir de que esa persona no es ni más ni menos que un feligrés de su comunidad. De la cual me tengo que hacer responsable. Y entonces ese chico y esa chica ya dejan de ser vistos como alguien que tengo que trasladar a otro lado. Empieza a hacer la mirada de la responsabilidad. Ese chico y esa chica son parte de mi comunidad como aquel que viene a grupo juvenil, como aquel que viene a hacer deporte, como aquel que viene a misa todos los domingos. Y entonces comienza a formar parte integral de una comunidad cristiana. Y eso se fue extendiendo y hoy día en la iglesia católica podemos decir, es una opción. Una mirada de la vida, de la fe y de la acción de la iglesia que es muy particular. Y que va impregnando también inclusive otras pastorales dentro de las iglesias que asumen el hogar de Cristo. Por eso el hogar de Cristo no solamente es un bien en sí mismo y le hace bien a los chicos y a las chicas de nuestros centros barriales. Sino también va renovando la vida de la iglesia que podemos decir, en muchos casos, los que tenemos, si voy a cumplir 60, este año, los que tenemos bastantes años podemos ver cómo ha decrecido en un montón de cosas. Antes ibas a una parroquia común en Buenos Aires y había grupos de acción católica, de escao, de grupos juveniles y hasta se disputaban a ver quién tenía más. Hoy da gracia si hay un solo grupo en alguna de esas parroquias. En un ambiente en donde todo decreció y decreció no solamente en la iglesia sino en la Argentina. En esta intención de mirar la vida en forma solidaria, comprometida, con vocación de servicio. A veces nos dicen hay menos curas. Y yo digo, sí, hay menos curas, pero también hay menos médicos que tienen vocación de servicio y menos abogados que tengan vocación de servicio. Es como que el individualismo se ha metido tanto en nuestra sociedad que ha impregnado todas las capas sociales y todas las miradas. Y entonces no es solamente que tenemos a lo mejor menos vocaciones sacerdotales y religiosas porque hay menos que piensan en esto, sino también en todos los otros rubros hay menos gente que piensa en servir a los demás. Y entonces ahí el hogar de Cristo se plantea como un faro de esperanza. Para el resto de la iglesia y de la Argentina. No digo que seamos los únicos, pero sí que tenemos que tener claro que tenemos una responsabilidad muy grande. El hogar de Cristo no es solamente un pequeño grupo de locos que tratan de llevar adelante la recuperación de estos chicos. Es mirar la iglesia y mirar la Argentina de una manera diferente. Y por eso muchos, cuando se acercan al hogar de Cristo, miran la iglesia y miran la Argentina de una manera solidaria, de una manera esperanzadora. Choca contra este mundo individualista que nos propone la sociedad de hoy. Por eso, esta responsabilidad que tenemos como hogar de Cristo, la tenemos que profundizar en los lugares en donde estamos. Pasa evidentemente a través del compromiso grande que cada uno de nosotros pueda realizar, de generar en este sistema que tenemos, en donde vamos haciéndonos por ahí carne del lugar en donde estamos, y entonces vamos siendo de la misma matriz, pero con diferentes maneras, formas, en los distintos lugares, pero con una misma idea de iglesia, una misma idea de trabajo y de servicio. A veces la gente va al hogar de Cristo, y jóvenes también de clase media, que visitan y que son universitarios, y dicen, yo creo en esta iglesia. Por eso digo que es una responsabilidad muy grande, porque después tenés que hacerle ver que la iglesia es mucho más grande que el centro barrial. Pero quizás el despertar, y nos decía el obispo Gea a los curas villeros también en algún momento, recibamos a la clase media también, no solamente al chico del barrio, porque están mirando los barrios populares, los lugares en los que trabajamos, con esperanza, como diciendo, aquí o este es el modo de iglesia que quisiera que se debiera en el lugar en donde estoy. Entonces tenemos que estar como muy compenetrados con lo que hacemos. Tenemos que decir, este es el modo de iglesia que hemos elegido. Al elegir ser parte del hogar de Cristo, elegimos un modo de iglesia muy particular, y que tiene que ver con esto que decimos de la comunidad que se organiza, de la comunidad que se abre y que no deriva, sino que asume lo que tiene en su barrio, en su pueblo, en la localidad en donde está metido el hogar de Cristo. Por eso, estos 15 años los queremos celebrar de una manera especial. Y por eso surgió la idea de la peregrinación, bueno, que ustedes saben perfectamente, al menos los que nos hemos comunicado durante el año, vía Zoom, como pudimos, tuvimos que darle un cambio. Pero la peregrinación que iba a comenzar en el día de mañana y que iba a transcurrir durante todo el año, recorriendo todo el país, no era un acontecimiento turístico o un hito así, sino más bien era ir llevando adelante esta idea de iglesia, esta idea de servicio, esta idea de incorporar a todos en la iglesia. Donde no hay algunos que están dentro del templo y otros que tienen que estar afuera. Unos que tienen que estar para la fe y otros tienen que estar para la calidad. Todos estamos metidos y somos parte y miembros de esta comunidad eclesial. Entonces, lo cambiamos y pensábamos que a lo mejor el coronavirus iba a venir ahora y vino antes y bueno, todas las cosas que ya hemos visto que pasaron y que es difícil de prever. Más para nosotros que no somos médicos ni infectólogos ni a veces. Pero lo importante que es que la idea sí la vamos a llevar adelante, pero tenemos que llevar entre todos esta idea de transformar estos 15 años en un anuncio profético. Es un anuncio profético de qué iglesia queremos. Y no es una iglesia que se pelea con nadie, no es una iglesia contestataria, es una iglesia que se compromete, que trabaja y que denuncia con la acción, no con la boca, sino con la acción. Denuncia al narco, denuncia a las políticas mal hechas, denuncia a las parroquias o a las iglesias que no hacen nada. Pero no tiene por qué hablar de eso. Más bien poner en evidencia cuando uno va haciendo algo y a lo mejor van despertando muchos que hoy están dormidos. Y no lo digo por ustedes que están en la... Me puede decir. Pero cuántos amigos nuestros que no apostaban nada hoy son compañeros nuestros en el trabajo del hogar de Cristo. Y que al principio nos miraban con cara diciendo ustedes están todos locos. Y hoy son los tipos y las tipas que más laburan quizás en el hogar de Cristo. Entonces, tenemos que ser esa mirada profética de la iglesia. A partir de esta propuesta que estamos haciendo, de esta caminata que vamos a realizar, vamos a ir llevando ese mensaje de la mano de la Virgen de Luján. Y la idea es salir de acá con la peregrinación juvenil a Luján en octubre. Bien, antes estará recorriendo quizás el gran Buenos Aires, pero para el interior llegar para los 15 años aquí. Un recorrido de la mano de la Virgen de Luján, donde siempre nos hemos reunido, siempre hemos sentido que esta es la casa nuestra. Esta es la casa de todo el hogar de Cristo. En donde venimos una vez al año, cuando podemos, solamente la pandemia nos detuvo, para encontrarnos todos y decir, esta es la casa de Dios, esta es la casa de la Virgen. De la mano de ella podemos realizar todos estos sueños que tenemos. Más allá de los sacrificios, de los esfuerzos y de las veces que nos golpeamos la cara porque nos salen las cosas al revés de lo que habíamos propuesto. Y entonces a lo mejor, ese chico y esa chica que habíamos puesto tanta expectativa, hoy no está como quisiéramos, pero seguimos luchándola, seguimos peleándola. Esta peregrinación tiene que ser también un anuncio para el mundo civil, aquellos que detentan el poder municipal o provincial a que se pongan las pilas y que asuman de una vez por todas el rol que tienen que tener como Estado. Y también sumar aquellos funcionarios que sí tienen buena onda y que tienen este mismo sentimiento para que a lo mejor puedan realizar alguna política en el lugar donde está que sirva para la gente. Que también transforme a la Iglesia de una Iglesia que tiene que ser una Iglesia que piensa en todos y no en algunos. Entonces, llegar a un lugar y decir, bueno, aquí a toda la comunidad, a todos los sacerdotes, especialmente religiosos, a los que tienen la llave de la Iglesia, dejen participar a los laicos. Hagamos que realmente esto que fue eso decía la sinodalidad se haga realidad. Entonces, que puedan participar, que puedan estar aquí, así como hemos mostrado que nuestros hogares de Cristo han, en tiempos de pandemia, se han reformulado, fueron comedores, fueron asistentes para las familias que estaban con problemas, han hecho de todo. Entonces, la Iglesia también tiene que ser transformada por la presencia de la Virgen de Luján, de aquellos peregrinos del hogar de Cristo. Y también tenemos que invitar a la Iglesia, y esto es responsabilidad nuestra, a que participe de esto. A esos hermanos nuestros que son curas, que son religiosas, a las capillas, a los laicos, a decirle, ustedes son parte de esto. Nos tienen que abrir las puertas, no es una procesión de un grupo. Porque a veces en la Iglesia parece que estuviéramos loteados. Ahí viene lo del hogar de Cristo, hoy es, allá viene lo de la Acción Católica. Esto es un acontecimiento de Iglesia. Es un acontecimiento que el Papa Francisco, además siendo obispo, inició. Porque en el 2008, el que lavó los pies de los primeros chicos del hogar de Cristo fue Jorge Mario Bergoglio. Entonces lo empezó en el 2008, en la Villa 21. Y en ese caminar llegamos hasta este punto de poder recorrer la Argentina con el mismo anuncio que hace 14 años. Porque la vida como viene lo dijo él. Entonces, con el mismo anuncio del Papa Francisco, hoy vamos a recorrer el país. Y lo haremos todos nosotros. No va a depender de un cura, de mí, de aquel o del otro. Tiene que depender de todos los curas, de todas las religiosas, de todos los centros barriales. Y tenemos que hacer participar a nuestros hermanos de la Iglesia. Dios es sana. Tenemos que invitarlos y tenemos que decirles que se tienen que hacer cargo también de la participación de esto. Porque lo último que tenemos que pensar es que nosotros le prestamos un servicio a la Iglesia Dios es sana como si fuéramos una ONG terciarizada. Nosotros somos la Iglesia. Y al ser la Iglesia y parte de esa Iglesia, tenemos que realmente hacerla a toda la Iglesia partícipe del acontecimiento. Este punto es muy importante. Cuando se inicie esta peregrinación, tenemos la gran responsabilidad que no quede en el pequeño mundo de nuestro centro barrial. Tiene que quedar impregnada en la Iglesia Diosesana a la que pertenecemos. de esa manera vamos a poder lograr un efecto. Así como en el mundo civil ojalá asiente algún desafío para las autoridades, que también asiente desafíos para la vida de la Iglesia a la que pertenecemos. Y que puedan surgir muchas cosas. Quizás, como les decía recién, algunos que están todavía dormidos, algunos que todavía ni siquiera conocen, le podemos abrir los ojos y ayudarlo a que su vida inclusive tenga más sentido. ¿Cuántos sacerdotes religiosas y laicos le han encontrado más sentido a la vocación elegida gracias al hogar de Cristo? Un montón. Entonces, podemos decir que tenemos también que compartir esta alegría que sentimos con la gente que está en la Iglesia en otros lados y que son parte de nuestra diócesis y que no tuvieron la posibilidad que tuvimos nosotros de conocer el hogar de Cristo de cerca. El recorrido, más allá de estas dos cosas que digo, que son lo fuerte que pueda apuntar la Virgen de Luján, ir de la mano de la Virgen de Luján a cada uno de estos lugares, lo tenemos que armar. y el recorrido no es solamente decir, me toca de tal día a tal día, es hacernos cargo y estar al frente de esa organización, poner el tiempo y las energías. Y esto que le decía, si sé que en tal mes va a estar en mi provincia, tres meses antes tengo que estar rompiéndole el coco a cada uno de la iglesia y especialmente al obispo para que realmente reciba a los misioneros y a la Virgen de Luján como corresponde. Porque no estamos trabajando como decía recién como una ONG. No somos un grupo que viene a plantear algo que no existe. Estamos planteando desde abajo una propuesta de renovación y que tiene que ver con la aceptación de aquel que está descartado en la vida de la iglesia. La experiencia que tenemos que realizar ahora le tiene que invitar a la iglesia local especialmente y a la sociedad en particular donde va a que se pongan las pilas y que realmente se reciba a la Virgen de Luján y a los misioneros y al anuncio que vamos a hacer como algo que vale la pena ser escuchado por todos y en el caso de la iglesia ser asumido por todos. No estamos planteando cosas que estén fuera de lugar. Estamos planteando que hay un montón y cada vez más y va a haber cada vez más porque los índices de la pobreza los índices de la escolaridad los índices de la economía se están yendo siempre cada vez más al tacho vamos a tener un montón de chicos lamentablemente ojalá hubiese que reducir los centros barriales pero con esta realidad tenemos que hacer tomar conciencia que vamos a hacer que multiplicar la cantidad de los centros barriales y tenemos que multiplicar y contagiar la acción misionera a otros hermanos y hermanas nuestras para que asuman esta realidad como corresponde bueno que mejor que la peregrinación para eso para que en cada lugar podamos realmente decir la Virgen de Luján viene a invitarte a que asumas este rol protagónico podríamos decir en una sociedad indiferente muchas veces con el problema que tiene el hermano quisiera tener presente hoy a un obispo que nos ayudó mucho y que realmente desde la pastoral de adicciones ha sido un amigo un sacerdote un un misionero y alentó siempre a los hogares de Cristo que es el padre obispo Fernando Maletti y creo que en este momento él desde el cielo yo lo pondría a él como el mediador nos va a dar una mano para que esta peregrinación sea realmente algo de Dios para nuestra iglesia y para la Argentina no nada